Ricas y simples recetas al alcance de tus manos. Micros Culinarios, a cargo del chef Alejandro Antonovich. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Nico. Muy buenos días a todos los viernes. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. En este feriado, donde por ahí no hay mucho movimiento, pero, bueno, a la gente le sirve así también para cumplir un poquito con este del aislamiento social obligatorio, ¿no? Así es. Bueno, hoy seguimos con la temática del Día del Amigo. Para el que quiera hacer algo en la parrilla, hoy tenemos pizza a la parrilla, ¿sí? De diferentes sabores, depende del sabor que uno elija. Sí, puede ser jugaceta, puede ser jamón con tomate, puede ser morrón, pero yo te voy a dar la receta ideal para una pizza a la parrilla. Dale, mándanos. ¿Empezamos? Mirá, harina 3-0, un kilo. Ok. Levadura, ¿sí? Levadura, lo mejor que podemos usar es la levadura natural, ¿sí? La levadura que viene en pan, que la compramos, que parece, digo, que parece un pan porque es natural, es viva y no la deshidratada. La deshidratada a veces tiende a no leudar bien, entonces siempre utilizamos una levadura natural. Natural, ok. Por kilo, 50 gramos de levadura. Ya vienen los... te vas al supermercado, compras, ya vienen 50 gramos o de 25, ¿sí? Las levaduras chiquititas. Te compras un paquetito y empezás a hacer un kilo de harina 3-0, levadura 50 gramos, una pizca de azúcar, ¿sí? Para que la levadura tome más fuerza. Agua no fría, tibia, ¿sí? Tibiecita, para darle más fuerza a la levadura que crezca. Y empezamos, poquito de aceite y poquito de sal, ¿sí? Vamos a empezar a hacer nuestro amasijo, ¿sí? Que es aparte, levadura en un bowl, agua muy, muy tibia, ¿sí? Porque si no vamos a matar la levadura. Vamos a incorporar dos cucharadas bien cargaditas de harina, vamos a mezclar esto, y vamos a agregar una cucharita de té de azúcar, ¿sí? Eso vamos a dejar que crezca, que doble su porción, ¿sí? Que crezca el doble de lo que estaba. Cuando está eso, lo vamos a incorporar a este amasijo que vamos a hacer. Harina, sal, mezclamos bien un chorrito de aceite, puede ser aceite de oliva o aceite neutro. Y lo que hacemos ahora, cuando la levadura creció, lo incorporamos a esto, ¿sí? Mezclamos bien, empezamos a amasar, vemos que nuestra masa empieza a faltarle un poquito de agua, entonces lo que vamos a hacer es incorporarle un chorrito de agua natural, ¿sí? Puede ser el agua tibia también que teníamos. Lo que vamos a hacer ahora es seguir amasando y dejar leudar. Si vamos a dejar leudar, tapar con un film o un trapito, ¿sí? Limpio, lo dejamos leudar en un ambiente cálido, ¿sí? ¿Para qué? Para que la levadura crezca. ¿Qué es un ambiente cálido? Un ambiente que no sea frío, ¿sí? Si le podemos llegar a, si llegamos a tener alguna hornalla prendida para hacer la salsa, no arriba, no arriba porque si no se va a morir nuestra levadura. Pero de costado, sí. O también si tenemos un microondas L, un microondas o un hornito eléctrico que estaba en uso, le ponemos arriba, ¿viste ese calorcito? También sirve, ¿no? Sí, ahí arriba, sí, arriba de costado, que no le pegue el fuego directo o que no le pegue el calor directo, ¿sí? Vamos a dejar ahí con el vaporcito también tapado una vez que la masa creció el doble. Entonces, vamos a sacar y vamos a amasar por segunda vez y vamos a dejarle dudar de nuevo para tener una masa muy aireada, ¿sí? Bien crocante por fuera y bien aireada por dentro, ¿sí? Bien. Vamos a amasar de nuevo, vamos a dejar de nuevo en ese lugar cálido y ahora sí vamos a hacer nuestra salsa. Yo, las salsas que hago siempre son caseras y frescas, ¿sí? De tomates naturales, no trabajo con ningún tomate triturado ni tomate en cajas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ajo, ¿sí? Cuatro tomatitos bien picaditos, chiquititos, con semilla, porque después lo vamos a procesar a esto. Ajo, cebolla morada, tomate, ¿sí? Y laurel, aceite de oliva. Ahora, empezamos aceite de oliva en una sartén, la cebolla picada en brunoise, bien chiquitita, en cubitos, ¿sí? Salteamos un poco de ajo, con dos dientes vamos a gastar, ¿sí? Vamos a incorporar una hojita de laurel y a esta la vamos a romper por la mitad para que empiece a alargar su fragancia. Y lo que vamos a hacer ahora es incorporar los tomates, incorporar sal, pimienta y dejar que empiece a alargar el tomate sus jugos, a incorporarse con la cebolla, con el ajo, con el laurel y vamos a dejar que esto se empiece a hacer una salsa. Una vez que empiece a hacer salsa, que empiece a alargar todos sus jugos, lo que vamos a hacer es llevarlo a una licuadora o a una mini-pim, lo vamos a licuar bien y lo vamos a volver a la olla o a la sartén que teníamos, dejar reducir un poquito que quede espesa, entonces a la hora de poner en la pizza no se escurre por todos lados, ¿sí? Ese es un tip muy importante. Ya tenemos nuestra salsa, ya tenemos nuestra masa, queso, siempre queso muzarella, para que derrita, obviamente que la muzarella es riquísima y aparte va a derretir muy bien en la parrilla. Lo que vamos a hacer ahora es estirar nuestras masas, aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio, estiramos de la forma que queramos, tenemos nuestro fuego prendido, ¿sí? Una vez que tenemos esparcido nuestro carbón, vamos a poner la masa sobre la parrilla y esto es darle vuelta, dejar que empiece a acostarse por abajo, lo damos vuelta de nuevo, lo retiramos y así hacemos con todo, ¿sí? Con todas las prepisas que hacemos. Ahora tenemos todas nuestras prepisas ya en una mesa, vamos a incorporar la salsa, ¿sí? El queso y ahora lo que queramos, ¿sí? Podemos ponerle cebolla salteada, podemos ponerle pollo para hacer una pizza a la catupiry, con pollo y queso catupiry, podemos ponerle morrón, podemos ponerle jamón, salame, de nuevo lo llevamos a la parrilla, pero esta vez lo vamos a dejar un poquito más alto que el fuego para que solamente se derrita y caliente la masa, ¿sí? A mí me gusta la que lleva huevos fritos arriba. Ah, bueno, la estrellada. La estrellada o, bueno, en varias frijerías la llaman de otra forma. O la estragonoff, creo que lleva papa frita y creo que ketchup, o eso, salsa golf. Bueno, ahí está saliendo tu lado gastronómico, ¿sí? Va incorporándose de todas formas. Bien, buenísimo. Esto lo retiramos, lo cortamos y ¿con qué lo acompañamos? Con una buena cerveza artesanal o una buena cerveza negra, a mí particularmente, y es algo que me lo van a criticar, me va a criticar todo el mundo, pero a mí me gusta la cerveza negra con una marca de gaseosa muy, muy conocida a nivel mundial. Ah, la gran, pero ahí ya queda... El famoso cascarudo. Ah, el famoso cascarudo, sí, pero queda rebajado y rebajado, se me hace, pero bueno, gusto, sobre gusto ni nada ha dicho. Obviamente, esto y con, obviamente, y con el vaso michelado. ¿Qué es el vaso michelado? Es el vaso, lo ponemos a la boca del vaso, ¿sí? Mirá, la música te ponen. Pasamos por agua, por limón, ¿sí? Pasamos por limón y a eso lo pasamos por una mezcla de azúcar y sal, ¿sí? Pasamos por una mezcla de azúcar y sal a la boca del vaso, primero por el jugo de limón, después por la mezcla de azúcar y sal 50 y 50, y servimos la gaseosa, servimos la cerveza, mezclamos un poquito, un poco de hielo, trituramos, bombillita y se va. O si no, sacamos la bombillita, obviamente, disculpamos, sacamos la bombillita y lo tomamos. Probar el jugo de limón, la sal, el limón, la gaseosa y la cerveza negra no tiene precio. Tomalo y después decimos. Dale, mirá la música que te pusieron, dale, acá tu operador Ismael, que eres para tu amigo. Ale, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana con otra vuelta de Rosca, ¿te parece? La última de la semana. Muchísimas gracias, mañana finalizamos con algo especial por el Día del Amigo. Buenísimo, chau, chau, será esta mañana, Ale. Hasta luego. Micros Culinarios, a cargo del chef Alejandro Antonovich. Música 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 ¡Gracias!